Un cordial saludo a todas las personas de la comunidad universitaria y comunidades aledañas del Cantón de Montes de Oca. Me complace informarles en nombre de la Administración Universitaria que a partir de este viernes 15 de enero, los espacios verdes de la sede Rodrigo Facio van a estar de nuevo abiertos para la recreación. Los sitios que abrirán son la Finca 1, es decir, la que se ubica en San Pedro Centro y está rodeada por la Milla Universitaria y la Finca 3, es decir, las instalaciones deportivas. Este será un primer paso hacia una reapertura gradual de todos nuestros diferentes espacios a lo largo y ancho del país. Esta apertura responde a la aprobación del nuevo Protocolo General para actividades institucionales de la Universidad de Costa Rica por parte del Ministerio de Salud y estará acompañada por una serie de medidas sanitarias de acatamiento obligatorio. Así, podremos garantizar la seguridad tanto de las personas funcionarias como de quienes asistan a realizar actividad física. Las medidas más importantes son el horario de apertura será de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la noche y los sábados y domingos de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Para la atención médica de emergencias, el horario de atención será a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de las instalaciones. Se pueden usar áreas verdes, bancas para descanso y otro tipo de mobiliario urbano siempre y cuando se mantenga un distanciamiento mínimo de 1.8 metros con otras personas que no sean de su burbuja social. Si viene a pasear mascotas, a realizar caminatas recreativas o a utilizar zonas verdes, debe utilizar siempre mascarilla dentro de las instalaciones. Se permitirá únicamente la realización de actividades individuales o con su burbuja familiar. Cualquier tipo de actividad en grupo no está autorizada. Por el momento, se prohíbe el uso de circuitos biosaludables. Si trae mascotas, recuerde que por ley debe traer una bolsa para recoger los residuos sólidos. En todo momento, deberán respetar las indicaciones del personal de seguridad y tránsito institucional. Las personas con enfermedades o síntomas respiratorios no deben ingresar a las instalaciones. No se permite hacer uso de canchas deportivas. Atienda las indicaciones señaladas en los rótulos informativos. Y evite tocar objetos en la vía universitaria. Si tiene alguna duda, puede consultar la documentación completa en el sitio web de la universidad. Es muy importante que acatemos las medidas para lograr una sana convivencia, un disfrute responsable de las áreas verdes y podamos retomar la actividad física en los espacios de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. ¡Gracias!